Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Hoy estamos aquí en lo que es otra vez de nuevo en el cementerio. Venimos hoy pues a hacer limpieza. Miren ustedes, pues, fíjense de que ayer que nosotros venimos a pintar, les estuvimos contando que la vez pasada, este, cuando estábamos pintando el año pasado, estábamos pintando y estaba lloviendo. En cambio ayer pues fue un día muy bonito. Pero al, ¿cómo se llama? Al irnos para allá, para casita, pues como a las 2, 3 horas en la tarde empezó a llover. Pero ayer llovió con un aire y llovió fuerte ustedes. Y pues, por eso es que ustedes ven siempre un poquito manchadito de aquí arriba. Hoy no quisimos volver a pintarla porque estaba húmeda y está bien nublado, como que ya va a llover. Y por eso fue de que decidimos, este, no, no pintarlo, sino que mejor que pase estos días de lluvia y lo, como nos sobró pintura, vamos a venir a pintarlo. Ajá. Vieron de que, como les digo, pues, inesperadamente se vinieron unos chorros de agua. Y yo ayer, pues, cuando llegamos a casa, como empezó a llover y todo, pues como les comenté, yo llevo también la novena de los difuntos, pues. Y ayer tocaba el último día. Ajá. Pero como se vino el agua, pues, habíamos quedado a las 3 de la tarde. Les voy a contar lo que me pasó. Bueno, porque ayer sí me pegó un gran susto que, que, ay, yo sentí bien feo. ¿A todos? Todos. Todos sentimos bien feo. Sí, yo, sí, ustedes. Es que, es que lo que pasa que una por bañarme tarde. Buenas. Eh, porque fíjense de que cuando yo les dije de que nos fuimos, porque yo tenía que rezar a las 4 de la tarde. Y que si se vino el agua ayer, llovió temprano como a las 2 y media, ¿verdad? Dos y algo. Dos y cinco, a las 2 y media. Como a las 2 y media de la tarde. Ajá. Y este, y empezó a llover fuerte. Sí. Y con tempestad. Sí. Con tempestad ustedes. Y vine yo, pues, como tenía mi compromiso de, de ir a rezar a las 4 a la iglesia, estaba lloviendo. Pero cuando vos y mi papá y todos se bañaron, no estaba, o sea, no estaba tronando todavía. No, no estaba tronando, no. De un ratito a otro comenzó a tronar. Ah, pues, sí, estaba tronando. Y, como se llama, cuando a mí me tocó que ir a bañarme, yo fui el de la suerte. Ya por último. Ya por último, a mí me tocó que irme a bañar. Y ellos que iban a salir, siempre a traer otras cositas que se van a traer para mañana. Y cuando ellos, creo que vos todavía me fuiste a decir, ahí venimos, ahí cerra las puertas. Y que, ajá, que las llaves ya están aguardadas y todo. Va, yo me estaba echando mis palanganazos de agua, pero como ahí se emposa el agua, pues cabala uno también, este, le moja los pies. Y más que estaba lloviendo fuerte, ya estaba tronando y yo me estaba bañando porque tenía mi compromiso. Que sí, cuando yo escuché solo, o sea, primero dio el luzazo y después el gran, el gran trueno. Pero miren de que cuando fue el gran trueno, yo sentí como que me habían puesto unos cables de electricidad en los pies. Y hasta se me subió hasta más o menos por las piernas, por las piernas, en los dos pies. Que miren que yo pegué un grito, pero como eran chorros de agua, no escucharon. Pues. No escucharon. Nosotros estábamos de este lado ya para subir al carro, que nos íbamos a ir, aquí este lado del corredor. Y que él ni estaba al otro lado. Al otro lado, ajá. Pero cuando fue ese centellazo de una vez, de veras que yo sentí como que me habían puesto unos cables pelados en los pies. Y me agarró una electricidad, miren que. Yo pegué un grito y todo y me voy para adentro, pero yo sentía que ni caminar podía. Sí, porque le pegó el cuentazo, pues. En eso no es nomás, como que sí, donde cayó el gran centellazo, como que sí se electricizó el agua. También. Ah, sí. Miren que la cancha también había dejado cargando su celular. Ajá. El cargador del celular lo destalló de una vez. Lo despedazado, lo hizo de una vez del pegue. Ella tenía miedo de que le, pensó de que le iba a quemar el celular, pues. Le, hasta por el momento no le ha fallado, no que está bien. Miren, miren que también, como ahí pues nos reunimos todos ahí en la casa, ¿verdad? Ahí estaba cancha también con la niña. Ay, cuando fue ese, pero ese gran trueno, que ella dice que ella miró que así a un ladito cayó ese gran cuentazo. Y ella abraza a la nena. Ay, yo lo que pensé, ay no, Dios mío. Dijo, la niña, dije yo, como ellos son tiernitos, ¿verdad? Tiene su corazoncito bien, bien tiernito. Bien frágil, bien tiernito. Ajá, yo dije, ay no, la nena, dije yo, y le digo, cancha, abrace a la nena, le digo, y ella la abrazó bien, y la nena, bien dormidita. Sí, nos sintió, y fue fuerte. Ay, fue tremendo ese gran trueno. Las bombillas, ajá, las bombillas de los focos de luz de la casa, los queman. Ajá, y pues fíjense de que todo es, toda esta culpa, pues, de los truenos de, de, cuando llueve, cuando hay tempestades, es culpa de la antena, ajá, de la antena de señal, que la vez pasada tenía un protector para que no jalaras, este, digamos, este, centellazos. Cable de cobre, y se lo quitaron. Ajá, y se lo quitaron. Ajá, y por eso es que ahorita, pues, este, ya como que está descubierta, como que. Ajá, y entonces cuando lo estaban quitando, dijeron los hombres, comenzaron a reírse los hombres que estaban quitando ese, ese cable, y dijeron, poquitos centellazos van a caer ahora aquí. Sí, imagínense todavía como burla. Ajá, pero ellos no se ponen a pensar de los que estamos alrededores, porque nosotros hemos perdido bastante por esa torre. Ajá, ajá, televisores, un equipo, bombillas, unas bombillas que Chato compró. Una vez pasada que valían ciento veinticinco, di una vez, cada centellazo, miren ustedes, que las despegaba de una vez, las tiraba, es desposolada, las hacía. Anoche, ayer, quemó también la bombilla de la luz pública. Ajá. Pero Chato, por tal de que ahí no esté. No esté en oscuro. En la calle, viene él, siempre la pena de poner la bombilla. De poner, miren que una noche pasó sin, sin luz ahí, la calle, y pues para la gente que no agradece. Ajá. Y que no se molesta en decir, yo lo voy a hacer o algo, no, que esperan de que otra pudiéndolo hacer, porque necesidad no tienen. Ajá. Este, pero no dicen de eso, de que voy a hacerlo yo o algo, no, que mejor que lo haga otro y yo bien, gracias, va. Ajá, nosotros todavía le decimos a Chato, de este ahí hombre, le decimos nosotros, de todos, moses es de la calle, le decimos nosotros, no es obligación de uno. Eso no es obligación de nosotros. Ajá, porque la obligación también es de la muni, por decirlo así, ¿verdad? Exacto. Porque ellos son los que cobran la tasa musical. Los de la calle. Ajá. Ajá, entonces le digo yo, eso de la muni lo que lo tiene que hacer. Sí, me dice él, pero, no, no voy a poner yo. Dice él. Todavía. Ajá. Y la va a poner. Pero hay gente que no agradece también, ¿verdad? Sí, ustedes. Entonces, pues, por eso, como les decimos, ¿verdad? De que hace averillas eso. Eso de la antena, miren, es bonito porque tenemos señal nosotros, no solo nosotros, verano, que todos, todos tenemos señal, pero los que vivimos ahí cerca, pues nos vemos afectados en ese sentido de que muchos truenos, muchos centellazos y pues nos ha arriesgado uno. Miren, ayer yo sí me pegué el susto de mi vida ayer que después me quedaron, como decimos, me quedaron las patas aguadas porque saber del... Ahí en la esquina de la casa está una gran humazón, cacho, mira, pero vieron esto, la gran humazón como que se estaba quemando basura, algo así se miraba. Así es. Mira, pues, bueno, a lo que empezamos a hablar por esto fue de que les dijimos de que pensamos de que no iba a llover cuando venimos a pintar, pero... Se dio la sorpresa de que en la tarde se vinieron los aguaceros de agua, pero este, lo bueno que solo lo de arriba, pues, lo de abajo siempre se pringuió, eso estamos esperando a que se seque también para pasar la escoba y quitarle solo la tierrita. Sí, eso es lo que estaba fresco. De que hay que dejar mejor que seque bien y ya después, pues, se le da la otra pasada. Ajá, vale, que ahí sobró un poquito de pintura. Sí, miren, hoy sí, miren, hoy sí andan bastantes personas, no tantos, pero sí andan más personas y algunos ya vinieron a adornar, ya aquí limpiaron, miren, hoy sí está bien limpio todito. Está limpio, está limpio, y pues nosotros ya compusimos aquí también. Hoy solo les pusimos su vasito de agua, solo a, pues, nosotros a Chalo que le tenemos su, su, ¿cómo se llama? su veladora. Y pues, ya mañana sí ya venimos con todos los adornos que le vamos a colocar, pero salió eso de, de mi susto que les digo del, del centellazo por, porque ayer estaba lloviendo y pensamos de que iba a amanecer más peor, más peor. No, 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 no. No mucho, ajá. Porque sí cayó como con el agua, ¿verdad? Se cae en florecitas, que cae basura y todo eso, pues, todo eso es lo que hace que se manche otra vez, ¿verdad? Se manche, sí. Ajá, pero eso pues, ya se mira que es nuevo, ¿verdad? Ya, después, como le digo a mi mamá, ahorita que ya viene el verano, ya que son los últimos días de lluvia, que ya viene el verano, pues, vamos a venir a pintarlo otra vez. Otra vez, ajá. Otra vez para que esté bonito también. Y pues ahorita, si lo volvemos a pintar ahorita, arriesgamos de que, miren, está bien nublado otra vez. No se sabe si ya va a caer el agua o todavía no. O sea que va a llover igual que ayer otra vez, casi a la misma hora. Casi a la misma hora. Ya fue llegando a la casa, ya al ratito se nubló. De un ratito a otro. Y nosotros lamentando que, ay Dios mío, más antes no había llovido, puro verano. Puro verano, en cambio ayer sí llovió. Pero miren como que si fuera alguna onda tropical que viene otra vez de nuevo, ¿verdad? Pero bueno, no podemos renegar, ¿verdad? Exacto, son bendiciones de Dios también. Así es, porque en otro lado tal vez quieren agua. Quieren agua y en cambio nosotros aquí la tenemos. Así es, entonces amigos, ya les grabamos otro video por hoy. Ya mañana van a ver ustedes. Les voy a grabar donde estemos adornando. Vamos a ver si puedo, porque por el día de hoy ustedes pueden escuchar que hay música por donde... Donde quiera, pues. Ya no sé si mañana van a ver más. Van a ver más. Por ahorita en la entrada. Otra vez es que nosotros hemos traído también. Sí, y bocina. Y nos ponemos a escuchar. Ponemos música aquí, pero música relacionada, pues, con el tema del día de los difuntos. Y en cambio allá, pues, yo creo que chupando están. Pues sí, allá chupando están. Hay muchas ganas de ir a ver. Allá chupando están, te digo, por... ¿Cómo se llama? Bueno. Entonces mañana, ahorita sí, miren, así está. Hoy solo su vasito de agua, su veladora y todo. Pues, algunos, miren, no han venido hoy. Esos vienen hasta mañana, tal vez. Bueno, no sé, ¿verdad? Sí. Así es que entonces, amigos, bendiciones. Y pues, ahí siempre les vamos a seguir grabando, perdón. A seguir grabando para ustedes. Nosotros vamos a continuar otro poco más. Con suerte, porque estando aquí, pues, vino un entierro y... Ay, sí, ustedes. También a ver... Fuimos a ver el entierro, acompañar el entierro un poquito. Ya nos venimos para acá y, pues, al ratito nos vamos a ir para acá. Sí. Bendiciones, amigos. Nos vemos. Adiós. Adiós.